En El Salvador, con el 68% de su agua superficial contaminada y donde unas 500.000 personas de más de 6 millones de habitantes no tienen agua potable, el Congreso pretende aprobar una polémica ley que buscaría garantizar el derecho de acceso al líquido, pero que es rechazada por comunidades rurales y organizaciones ambientalistas. Durante años, los habitantes de la zona rural del país y organizaciones de la sociedad civil han insistido en una ley que proteja el recurso hídrico y permita su acceso a las comunidades que históricamente han sido afectadas por la falta de agua potable. Sin embargo, advierten que la ley que se prevé apruebe la Asamblea Legislativa no solventará las deudas históricas y consideran que da prioridad a las empresas que explotan el recurso. La problemática de la falta de agua en El Salvador se da más en las comunidades populosas y en lo rural, donde las personas tienen que comprar barriles de agua para subsistir o acarrearla de ríos, muchos de estos con altos niveles de contaminación. A pesar que el país cuenta con una buena oferta hídrica, 11 regiones hidrográficas, la falta de protección de cuencas, la mala distribución y la ausencia de una legislación ha producido que el país padezca estrés hídrico, lo que provoca que la demanda sea más alta que el agua disponible. El ambientalista Luis González dijo en declaraciones AF que según el Índice de Calidad de Agua de 2019 del Ministerio del Medio Ambiente, apenas el 14% del agua no contaminada tiene una calidad buena para el consumo humano, mientras que el resto está en niveles de regular a pésimo y no existen registros con calidad excelente. El Salvador tiene una degradación en sus cuencas a nivel superior en la región centroamericana, es decir, somos el país más deforestado en Centroamérica, somos el país con menos acceso al agua en la región centroamericana, somos el país con más contaminación del agua en Centroamérica. El gobierno de Nayib Bukele a través del Ministerio de Medio Ambiente presentó a mediados de junio el proyecto de Ley General de Recursos Hídricos con la que se busca terminar con la problemática del acceso al agua en dicho país. Al respecto, González señala. Toda la ley está hecha para autorizar, digamos, uso del agua a sectores, pero no para proteger, conservar, regular o incluso para, digamos, monitorear las autorizaciones que se dan. En la ley se elimina todo tipo de participación ciudadana. La ley está hecha para beneficiar efectivamente a los sectores que históricamente han hecho del agua un negocio, una mercancía. Ante la falta del Servicio Estatal del Agua para todos los habitantes, se han creado juntas comunitarias de agua que suman entre 2.300 y 2.500 en todo el país y que abastecen de agua a 1,4 millones de personas, una gran parte de la zona rural. De acuerdo con González, las juntas comunitarias de agua son las que históricamente le han dado agua a las comunidades más pobres y vulnerables a las que anda y el Estado nunca han llegado.